Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal de Princesa Miel Vlog. Para las que aún no nos conocen, mi nombre es Sara y ella es Melisa. Y en el día de hoy nos ven así sin maquillaje porque vamos a hacer un video de la cosmética coreana o productos coreanos para la limpieza facial. Como saben, últimamente los productos coreanos han tenido un boom en lo cuanto a lo que es la belleza, por encima de los productos norteamericanos. ¿Por qué? Porque estos productos son a base de medicinas o plantas naturales, lo que hacen que la piel se vea mucho más reluciente y también tratan de conservar lo que es la belleza de la piel, sin utilizar ningún químico ni un producto que te pueda hacer daño, 100% naturales. Y no son testeados los animales. Lo importante. Ok, vamos a estar testeando, probando o utilizando. Primero poniendo pruebas, para ver si lo que prometen lo cumplen. Estas mascarillas para los puntitos negros de Tony Moly. Son tres, un set de tres que son tiras para remover los puntos negros. También vamos a utilizar esta mascarilla que es para los labios, que es de la marca Pilatein o Pilatein, algo así. Que son para darle hidratación y para darle más brillo y luminosidad a lo que son los labios. Y por último vamos a estar utilizando estas, que son de la marca Malien o Meili. Meili System, que la de Meili es de té verde y la mía es de colágeno. Son mascarillas hidratadas. ¿Estas las pueden conseguir dónde? En Happy Moments, que está en la placita, que está por el Extra de Los Libertadores. Allí, sí. En la entrada de Colorado. Está el Extra de Los Libertadores, la placita, justo al lado. Se llama Happy Moments. Y solamente por el precio de $3.50. Y estas... Estas acá, bueno, estas no sabemos dónde la pueden comprar. A nosotras nos vinieron en una... Vintage Bag. Estas. Ah, perdón. Estas. Estas. Nos vinieron en una Vintage Bag. Así que vamos a probarlas para ver qué tal funcionan. Y vamos a empezar con... La de los puntos negros. Estas. Ajá. Ok. Para esta... Empezamos con el paso 1. El paso 1. Y el paso 1 se deja... De 10 a... No, perdón. De 15 a 20 minutos. Ajá. Abrimos. Sí. Ay, mira la cosa. Ay, qué pesita. Ay, qué agüita, mira. Sí. Lo primero es que tienes que tener todo tu rostro ya previamente limpio para poder utilizarla. ¿Esta qué es lo que hace? Esta supuestamente lo que hace... Vamos a buscar la batería para poder leerla. Se pone cualquier forma. Espérate, vamos a leer. Aquí dice que está el paso número 1. Después de la limpieza, ubica el paso 1 en la nariz durante 15 o 20 minutos. Y luego de eso hay que retirar lentamente, limpiar con un algodón, muy suavemente el exceso o cualquier impureza. Esta es lo que hace supuestamente, según lo que he leído, abre los poros para que sea más fácil. Y se pone de cualquier lado. Yo me imagino que esta partecita así. Es así, una tirita así. Esa partecita va aquí arriba. Uy. Está bien humedad. Ay, pero huele rico. Sí. Huele como a manzana verde. Esto huele a manzana verde. A mí me huele a shampoo. No, huele. A mí me huele a manzana verde. Ay. ¿Escuchan? Esa bulla es el vecino que lleva como un mes tratando de remodelar su casa y no termina. Pero ustedes no le hagan caso. Mírenos a nosotros. Entonces debemos esperar por cuánto? De 10. De 15 a 20 minutos. ¿Se pondrá a durar? Pero no huele mal, huele bien. Huele rico. Huele como a manzana verde. Y mire, adentro queda agüita, ¿ves? Sí, queda agüita. Queda agüita. Bueno, entonces vamos a esperar que pasen los 15 a 20 minutos y continuamos. Bueno, hemos vuelto. Han pasado 15 minutos y... No sé qué sientes tú, pero yo siento que se ha secado un poco y que se ha puesto como dura y se ha pegado. A mí se me ha pegado más en esta área de aquí. Sí, a mí me acaba. Ay. Aquí no tanto. Y yo la siento que pica un poquito. ¿A ti no te pica? No. Yo siento que hace como un cosquilleo. A mí no. ¿No? ¿Será que te está removiendo y a mí no? Pero esta no remueve. Esta abre los poros. ¿Será que me está abriendo los poros? Bueno. Ah, y huele es a sidra. A eso es lo que... A mí me huele a champú. ¿Ya la quitamos? Sí. Ah, se quita facilito. Ah, esa no es la que quita. Entonces hay que retirar el exceso del producto con un algodoncito. Ya, como verán, ya nos removimos con un algodón lo que fue el exceso que nos quedó. Yo siento que me pica. Y la siento como caliente. Yo la siento un poco calientita. Y por aquí como un cosquilleo. Ok. Para el paso dos, que sería este de aquí. Entonces hay ahora que utilizar agua y colocar agua. O sea, humedecer la nariz. Humedecer la nariz. Me imagino que se pone del lado de adentro, ¿no? Este paso dos es para, ahora sí, extraer los poros. Este es el que hace la maravilla. Sí, el que hace la maravilla. Ah, es como rosado. Ajá, es como rosadito y trae como un pegamento porque viene un papelito acá y esto debe así. Mira como me gusta mucho. Montaje. Ok. Entonces hay que retirarlo y me imagino que se pone del lado de adentro, ¿no? Claro, donde está el pecito. Y esto va, me imagino, ¿cómo te lo vas con el vasito? Así. Entonces aquí dice que hay que... ¡Ay, está caliente! Sí, está caliente. Y dice que hay que presionarlo bien, 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 bien para que la tira se fije. La nariz imagino que para cuando arranca se te vayan todos esos puntos negros. Es acochinada. Pero está, está... Caliente y te pega bien. Está súper caliente. Esta se deja por de 10 a 15 minutos. Ajá, de 10 a 15 minutos. A ver. ¿Está bien cuesta? ¿Digo yo? Sí. Yo quiero que aquí, 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 aquí se quiten esos puntos negros que tengo por aquí. Debería de ver, me la puse más abajo porque yo tengo más aquí, ¿ves? ¿Verdad? Yo me la puse muy arriba. Me quedó toda la mitad de la nariz afuera. Sí, sí, lo importante es esto, mira. Ok. Tengo una queja de este producto ya. Está muy chiquito. Ajá, para los señores coreanos, háganla más grande. Los latinos tenemos la nariz más grande. Mira, me quedó todo esto por ahí aquí. Tengo bastante aquí. Hay que comprar otro parche. Un parche para acá. Ok, entonces vamos a esperar que pasen de 10 a 15 minutos y... Son las. Regresamos. Y regresamos. Bueno, y ya han pasado 15 minutos y ahora vamos a retirarla. Dice que se retira. Desde la esquina, así. Pero, ¿qué? ¿Cómo tú la sientes? Dura. ¿Te pica? A mí me pica aquí. No, pica un poquito, pero la siento más caliente. No, más caliente al principio. ¿Se siente como caliente? Todavía está caliente. Ok. ¿La quitamos? Ajá. No la puedo bajar. Está dura de quitar. Se me va la nariz. Ay, se corre la piel. Ay. ¿Viste? Yo tenía que haberme puesto más aquí. Ay. Mira. A mí me sacó. A mí también, pero no se ven negros. Se ven blancos. Como pueden ver, a mí me retiró más en esta área de aquí. Y quedó aquí. A mí me quedó como unos hilitos blancos. A mí me retiró como la área de por aquí. Y de aquí abajo. Pero se siente suave. Sí, se siente suavecita. Se siente suave. Pero insisto, mira, está roja. Está roja. Está bien roja. Pero es sorprendente. Sí se ven. Sí se ven. Sí se ven. Bueno, entonces ahora vamos a al tercer producto. La tercera tira. Que esta se usa por de 5 a 10 minutos. Está bien aguado. Uy, sí. Uy. Este es como de... Ah, mira, es que traía un papelito. Y se deshizo. Se deshizo. Esta tiene un lado así como de gel y el otro lado es más seco. Lo vamos a colocar del lado de gel. Uy, está fría. Uy, está fría. Y está bien babosa. Y huele a qué? A fresa. ¿A fresa? Ajá. Huele rico. Uy. Esta se deja por? Sí. A ver que la parte babosa. Ay, me la puse jajaja. La parte babosa para... Ya, 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 ya. Ahora. Ok. Allí. Ahora sí. Ay, mira tú. Esto es un blooper. Así. Y esta dice que ayuda a cerrar los poros abiertos. Los poros abiertos. Igual. No están iguales. Mírala aquí y la mía. No, la mía es que tiene esta parte seca. ¿Tú le quitaste el papel? Sí. Sí, yo le quito el papel. Y bueno, mientras esperamos esta de 5 a 10 minutos, entonces vamos a usar esta. ¿Para qué es esta? Esta es para hidratar los labios, ponerle como un efecto de colágeno. Sí. Es un parche de colágeno. Dice que dolor a frutas, ¿verdad? Miren cómo viene. Uy, uy. Está baboso. Está baboso. Es así. Tiene agüita. Sí, entiendo. Es un parche, antes de poder explicarlo, porque si no no vamos a poder hablar. Es un parche de colágeno que se deja también de 10 a 15 minutos y debes tener tus labios ya limpios y como medios exfoliados para que funcione. De cualquiera, en la boca. CI. Ay, qué alivio. Me dio como picazón. Y me dio como ansiedad de que le hablase. A ti no ¿Qué sientes? Suavecito Sí, tan suave Ay, esto no se puede guardar ¿A qué te huele? A mí me huele como a las cremas Pons Bueno, sí Sí huele a crema Pons Y ahora nos quitamos también este de acá Y está también tan suavecito Y con esto Ajá, nos quitamos este Y el vecino sigue con su bulla De construcción Horrible Espero que no le escuchen tanto ¿Cómo lo sientes? Y gritando Sí, sí La nariz suavecita, suavecita, suavecita La boca me pica por aquí Muy suave Me siento así como Kylie Jenner ¿Verdad? Ajá De colágeno Aquí me pica Es normal Yo te decía Hay mímicas Mímicas Que cuando yo tenía eso puesto Yo sentía que los labios se me iban como ensanchando Y se me iban como 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 hinchando pues Así como Supuestamente hidratan Porque es colágeno Pero el colágeno no hace que Sí, que tengas ese aspecto Y Leímos que decía que eran labios besables Ajá, besables O sea que tenemos labios besables ahora Antes de ponernos la mascarilla esta No teníamos labios besables Pero es rico Porque Sientes súper, súper suaves Súper suaves Está bueno por verano Sí Bueno, verano, invierno Lo que sea Porque aquí en Panamada Igual Ajá Ahora vamos por la última Pues Ay, verdad Es una colgada Que es esta La mía es de té verde Y la tuya es de Colágeno Más colágeno Y esta se deja por 20 o 30 minutos Se le siente como un agüita Adentro Ajá Yo creo que ustedes se van a divertir Con este video Con nosotros Se van a burlar De nosotras o no No, porque se van a burlar Porque las callas Sabes que estamos Así Ay, 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 mira ¿Qué no puedo abrir? Sí, ya lo abrí Espérate Déjame ponérmelo Este es un papelito Ay, no puedo Agárrate ¿Me pongo esta? No Uy, ¿por qué la tuya está tan dura? Así está A lo bruto Sí funciona A lo bruto Sí funciona Nosotros tenemos Otra mascarilla ¿Cuál es la tuya? Huele a hierba Mira esta Huele a té verde Sí, té verde huele así Yo no tomo té Mucho menos me imagino que de verde Viene así ¿De qué lado se pondrá? ¿Cualquiera? Cualquiera Sí Papel impregnado Pero espérame Va muy rápido Uy, el fantasma Ya ponte la puerta Ay, tiene los huequitos De la de la nariz Mira Ay, se va a asusar el cabello Bueno, no importa Que por qué se lo dijo esta trama Pero este tiene la boca rara Mira esa boca Ay, no Que yo me la estaba poniendo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, se siente refrescante Se siente rico Se pondrá así Bueno Y quedamos así No nos vemos nada presentable Ni lindas, pero Para ser bella Hay que ponerse estas cosas raras Esperemos que sean mágicas Y cuando quedamos aquí Nos las quiten un poquito Más tanto Glamorosas Entonces hay que esperar ¿Cuántos? Treinta, ¿no? De... Veinte a treinta Ya se siente que se está poniendo dura ¿Tú no? Ajá Sí, ya Nos vemos en treinta minutos Bueno, chicas Ya han pasado Treinta minutos Y yo Siento que se integró Como a mi cara O sea, está como pegada No se me mueve Salgo acá abajo Penitró 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 Ajá Pero No está dura No está dura Lo siento bastante líquido todavía Sí, aquí se puede ver que se ve como bien pegada Sí Yo se la tengo aquí bien pegada Mira que la tienes pegada Y aquí levantada Y la pegada en el área de la piel Pero se siente como Como tensa Como a mí estaría aquí Como que Sí, a mí estaría Así dura Pero no dura Porque no fue Mupicular Sí, sí ¿Me la quito? Sí, yo me quito Ay, qué lindo Te queda como una cremita Sí, queda la cremita Se siente suave Lo hace así porque se pegue O no se hace No sé Esto tiene todo en inglés En chino Miren Ahí se ve ¿Qué es lo que se ve? Sí Huele rica Buenas chicas Ya como vieron Nos retiramos los productos A mí la verdad Los tres que probamos Me gustaron Y sí los volvería a comprar A mí también me gustaron Pero tenemos que saber Exactamente Dónde puede comprar Los otros dos Exacto Si alguien sabe Nos lo deja en los comentarios Por favor Para saber nuevamente Dónde comprarlos La única que sí Como que me quedó A lo mejor Porque me la puse mal Fue la de la nariz Que siento que Me pudo haber quitado más Sí, bueno Pero también hay que ver Que era la primera vez Que la usábamos Y a lo mejor Con el uso más continuo Salen más Van saliendo más, ¿no? A lo mejor Era mucho Que tenía que quitar A mí me gustó mucho La última Me gustó mucho esta Porque me dejó La cara súper suave A mí me gustó mucho La de los labios Porque me los dejó suave Y como hidratados Ajá No se sienten así Como rococitos Exacto Bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Si le gustó este video Que ha sido un poco Diferente A lo que generalmente Hacemos Porque estamos las dos juntas Y también porque Probamos varios productos Y vamos hablando Y es diferente Es como más Como una conversación Si le gustan este tipo de videos Donde estamos las dos juntas Nos los dicen Para tratar de hacer Más videitos juntas Para hacerlo más divertido Y si tienen algún taco O algún comentario O algún video Que hagamos juntas También nos dice Para ver si lo podemos hacer Y si les gustó Denle deditos arriba Y si no están suscritas Al canal En el botoncito rojito Que aparece por aquí abajito Que dice suscribirse Le dan click A suscribirse Y recuerden Comentar y calificar Y si han usado Uno de estos productos Háganos saber también Cómo les fue a ustedes Así que Chao Chao Hasta la próxima